tiene o no tiene razón Salvatore Mancuso. Una veintidós, cambiamos de tema, hablamos del constreñimiento de la violencia en contra de la población y de las finanzas de la población del plateado para los hechos recientes, las asonadas y las presiones de la fuerza contra la fuerza pública en esa zona del suroccidente de Colombia, muy cerca de Argelia, cuando fueron sacados los militares. Ana María Celis. En entrevista exclusiva al general Federico Mejía, comandante del Comando Específico del Cauca, informó que las disidencias de las FARC organizaron una asonada presionando a los campesinos para que sacaran a las tropas del ejército. Y además logramos establecer que la forma de financiación serían los mismos fondos de ahorro de los campesinos. En estos fondos comunitarios, los campesinos contribuyen a través de pequeñas sumas de dinero. Por cada arroba de hoja de coca que cultivan, ahorran mil pesos. Estos fondos están destinados a la mejora de infraestructuras locales como las vías, los puentes y otras necesidades que ellos tienen. Sin embargo, el general Mejía señaló que estas contribuciones han sido desviadas de su propósito original por el frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC, pues habrían presionado a las personas para que con este dinero pagaran el transporte y los carros con los que sacaron a las tropas del ejército. En cuanto a las denuncias del presidente sobre supuestos pagos a generales para evitar la intervención en la zona en gobiernos anteriores, el general Mejía afirmó que será algo que las autoridades deberán entrar a investigar. Si le están diciendo es que pronto podrán haber algunas cosas y eso no lo determino, yo solo determinarán las autoridades, determinarán la fiscalía y el ente que usará las jueces que dirán. Por el momento, las tropas del ejército siguen en zona rural del Plateado realizando operaciones de desminado humanitario. Ya van más de 700 minas que han localizado y destruido.